La venganza será terrible Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches Empezamos nuestro programa de hoy presentando a mis queridos compañeros Patricio Barton y el artista antes llamado Gillespie que estaban enfrascados en el estudio de antiguos diarios Buenas noches Yo no me puedo desprender, cuando escucho la expresión enfrascado no puedo desprenderme de la literalidad que me dispara Yo lo dije en forma literal es decir, metidos dentro de un frasco Yo me veo en un frasco de mermelada con una tapa Son difíciles de abrir los frascos de mermelada La primera vez Abrir un pote de mermelada a mí me costó un noviazgo ¿En serio? Estaba yo de novio con una dama y bueno, me invitó a la casa a todos los familiares a tomar el té y bueno, trajeron mermelada que estaba en un pote para no volver a repetir la palabra frasco Bueno, y nadie lo podía abrir Entonces yo dije, con permiso Muy bien Abran cancha Y entonces me paré, tomé el frasco para no repetir pote Bien Y empecé a hacer fuerte ¡Aaah! Y no, no pude abrirlo Porque está envasado al vacío Entonces me empezaron a mirar sobradores algunos primos y un señor que según supe después había sido un novio anterior ¿Y qué hacía ahí? ¿Qué hacía? No sé qué hacía ahí Siempre los novios anteriores están ahí Pero es la peor posición para un novio anterior para un ser humano ¿Por qué? ¿Por qué es la peor posición? Sí, ¿qué va a ser? Ahí es una competencia latente con el señor No, no es ninguna competencia Un novio anterior no es ninguna competencia nunca Bueno, en mi caso mire lo que pasó hice un segundo intento y un tercero Con más fuerza lo tiene que hacer Cada vez más fuerza hasta que en el cuarto intento dije acá voy a poner todo lo que tengo Los miré a todos con aire desafiante ¿Y? Y me desmayé Por favor Me desmayé y cuando volví en mí Sí Estabas en la vereda de enfrente sentado ¿Por qué? En el piso Me habían sacado y me habían dejado ahí Para que tome aire Pero ¿y el frasco? ¿Alguien lo abrió? Después yo vi que estaban por la ventana porque no volví más Por la ventana vi que estaban todos muy comiendo pan con mermelada y felicitando todos al novio anterior No, qué feo Según conjeturé finalmente abrió él el frasco Qué feo Pero que seguían felicitándolo Pero cómo fue Todos lo felicitaban Qué horror Entonces ahí me fui caminando No, pero es horrible cómo termina la historia Es horrible ¿Sabes que yo me luzco abriendo frasco de mermelada? Pero ¿por qué no usa la cabeza? Porque no hace lo siguiente Vaya a casa de mujeres que estrenen novio Claro Y me aparezco Y lleve un frasco de regalo Tiene que abrirle Porque siempre golpea Yo le golpeo la parte de abajo A veces no funciona Sí, está bien Tac Hace un sonido de que el vacío fue quebrado Sí, sí Y lo abre así Pero lo abre Ah, bueno Hablando en francés lo abre Hablando en francés Yo la verdad que no le creo Sí, señor Es así Porque de boquilla todos abren No, tráiganme acá un frasco de mermelada Ahora sí Seguramente los oyentes van a empezar a enviar frascos de mermelada Sí Así como nos envían tantas cosas todos los días Yo se los abro a todos Ustedes manden que yo se los abro No, porque si agarra con un cuchillo de punta No vale, no vale Bueno Le hace un movimiento que se escape ese aire que está ahí atrapado Libera Bueno Señor Como quiera que sea Bueno ¿En qué pensamientos estaban embotellados? Claro Me parece que No, así hay mucha información que hay de presentaciones porque como empieza el año nuestro año lectivo vamos a decir Claro Estamos empezando a rodar de a poco pero ahora empieza la velocidad Y el jueves próximo ya estamos en el Teatro Regina Teatro Regina el jueves Inaugurando los jueves del Regina este 14 será Jueves 14 Sí Yo me voy a permitir anunciar la más inmediata de nuestras presentaciones que en realidad es en el caso de los que estamos sentados aquí solamente mía el sábado este sábado Sí Sí que es 9 de marzo a las 19 horas en La Plata atención La Plata Muy bien en la calle 40 entre 18 y 19 está el teatro que se llama Escenario 40 es el teatro del actor Rodrigo Mauregui que bueno va a ser escenario justamente de la presentación del libro La noche extraviada de Corabarengo y allí estaré junto con otras personas Bueno muy bien Ojalá que me pueda yo encontrar con gente de La Plata que siempre asiste a nuestros espectáculos Ahora sigamos adelante con Hay más información porque me ha comentado la producción Sí que vuelve la conversación infinita estas charlas en teatros protagonizadas por el señor Alejandro Dolina y Darío Stangreiber Sí señor Sí, sí vuelve señor ¿Cómo es que no me enteraba? Le puedo confirmar la fecha Sí, yo tengo detalles por ejemplo es La conversación infinita un encuentro para todos y para nadie Bueno Así se llama ahora Esto será el domingo 14 y 28 de abril Sí domingo 14 y 28 de abril a las 20 horas en el teatro Coliseo Coliseo atención televisión Sí Ahí Marcelo T. Alvear y Libertad Sí Marcelo T. Alvear 11 25 Sí señor Muy lindo teatro Muy lindo Un teatro muy vinculado a la música Sí y a Le Lutier Y a Le Lutier Claro 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 Bueno Las entradas las consiguen por ti Ya están en venta Sí Se han vendido Ah Nueve Bueno ¿Cómo nueve? No he vendido ninguna Claro Por ti ¿Qué tec? Las compran Muy bien Bueno Y todo así Y todo así Efectivamente Bueno Perfecto Después daremos algunas otras informaciones Vamos a estar en Pilar Vamos a estar en Canning Sí señor En Luján también muy pronto Sí En Luján también ya están a la venta en el Teatro Trinidad Guevara Sí Toda la información está en lavenganzaseraterrible.com Porque ahí pueden ver todas las fechas las tiqueteras La hora Los teatros Menos alguna La venganza seraterrible.com Hemos recibido Sí Sí La revista Acupuntura Hoy Mi preferida Hermosa revista que la tengo aquí en la mano Perdón No, no La otra Ah, señor ¿Con qué frecuencia sale esa revista? Por ahora no hay lo que podríamos llamar frecuencia Ah, bueno, bueno No porque digo Es el número uno Ah, bueno Acupuntura Hoy Bueno Es una buena época para lanzar revistas Sí Veo que sí Es ideal Sí, sí, fantástico Estuve hablando con el director y me dijo Bueno Es el momento Sí Para los emprendimientos audaces Sí Sí Bueno, puede ser Audaces Sí, porque lanzar una revista Tienen mucha propaganda según veo ¿En serio? De acupuntores Y sí, me imagino Hay como una lista en la última página de acupuntores Y claro me imagino que es el lugar ideal para promocionarse Por ejemplo Juan y Pinchame Sí Acupuntores Esa es una cargada No, bueno Una gracia Una gracia No, pero no falta el respeto algo que tiene Hay notas muy interesantes que vamos a utilizar ahora mismo Tiene un sustento milenario Porque hay mucha gente que ignora todo acerca de la acupuntura Es un tema también para algunos un poco tabú Es un tema sabú Efectivamente Porque genera miedos temores Bueno, la nota de fondo es la siguiente ¿Es la acupuntura una ciencia? ¿O es lo mismo que el psicoanálisis? No, bueno No, no No, no Y otras supersticiones Y la astrología No, no Está mezclando todas las cosas No estoy mezclando Te digo Estoy leyendo la revista ¿Qué quiere que haga? Bueno Tengo tendido Venta de agujas ¿Dónde se compran las agujas para los acupuntores? Usted no lo sabe Eh, no sé Acá Ah, ahí dice Claro, claro Acá no En la revista En la revista dice dónde Claro Hay, este Algunas farmacias venden Pero en general son fabricantes privados Todo para el acupuntor Agujas de todo tamaño Pero no es tanto tamaño de aguja No debe haber tanto Sí, sí Pero como para poner un local Sí, bueno Pero es que Me parece demasiado Este Usted no sabe También Estos son locales nuevos Sí Aprovechando que hay un auge Un reverdecer De los emprendimientos Sí De las pymes Y todo eso Por favor Se están arriesgando Todo el capital Sí, todo Bueno Ahora Estos acupuntores Amigos míos Han venido Eh Vienen de Corea Pero no es coreano Los acupuntores No importa Pero ellos vienen de Corea Ah, bueno Ah, bueno Sí, sé que tenía que ver Y ahí ¿Qué? Hicieron un montón de guita Pero dijeron Bueno Ahora viene el juego grande ¿Qué? En nuestro lugar es Argentina No No, me sacaron Bueno, puede ser Les digo que Aquellos que Son pacientes De acupuntura El dinero que se ahorran En remedios Va Por mes Por eso viene Bueno Yo creo que están en contra Porque no te enfermas más Los laboratorios En la nota esta Inicial Que dice ¿Es la acupuntura Una ciencia? Sí Dice todo eso Bueno Por eso Con el dinero Que usted se ahorra En médico Puede pagar tranquilamente Acupuntura No, bueno Pero por ejemplo A mí me pisa un colectivo Claro Ahí ¿La acupuntura? Ahí es donde falla La acupuntura Claro Por eso En todo lo que es Accidentes Fracturas Por eso Eso es la acupuntura Roturas de cráneo Bueno Todo eso Ahí que no lo vamos a arreglar No le queremos mentir tampoco Bueno, bueno Por eso le digo Bueno Vamos con algunas preguntas Que hay Bueno, muy bien Aquí en la revista ¿No? Acá hay una foto De un señor Con una aguja clavada Sí, la estoy viendo desde acá Claro Esa es una aguja Y una Ahora que veo No sé Es de la grande Es de la grande Sí La número 15 Dice Me parece que está intervenida La foto ¿Es doloroso El tratamiento Con acupuntura? Mire Vamos a contestar Nosotros Y después Vemos si estamos en los cielos No, le voy a decir Una cosa Y viene Entre paréntesis Otra Ah No es doloroso Eso es entre paréntesis No, eso está Eso no Por favor Y entre paréntesis Dice Pero en ocasiones Puede llegar a ser Ahora yo le Ah, bueno No, pero sí Claro Yo le hago una contra pregunta ¿Usted preguntó eso? Sí Y va a ver la pregunta Que yo le hago ¿Qué pregunta me va a hacer? No, usted me hace ¿Es doloroso la acupuntura? Ah, yo le pregunto Pregútenle ¿Es doloroso El tratamiento Con acupuntura? Y yo le respondo Con otra pregunta ¿Es dolorosa La picadura De un mosquito? Bueno Parece budismo zen En ocasiones Sí Es el mismo dolor Es la misma sensación No, no es la misma sensación Yo he sido picado Muchas veces Por mosquitos Y Y tratado Por acupuntores Y le dolió más La aguja Y no me dolió Ninguna de las dos cosas Bueno, por eso digo Porque yo no sé No conozco El significado De la palabra dolor Por ignorante No lo conoce Por ignorante Ah, lo bújelo En el diccionario Bueno La respuesta es En realidad no Si la respuesta es No Porque no es no En realidad no Porque no es no Es como dice usted Dice Las agujas Que se usan Son tan delgadas Y finas Que ni las sentís Claro Tiene el tamaño De un pelo ¿Sabe cuántas veces Me dijeron Que no lo iba a sentir? Y es un leve ardor Equiparable A qué? A la picadura De un mosquito Si señor Pero señor Usted le lee los incómodos Alguien le pasa los incómodos Usted estuvo leyendo la revista No señor No, pero Usted se suscribió A Cupuntura hoy Pero nunca Es verdad eso Es una aguja Que parece un pelo Un pelo ¿Un qué? Un pelo Pero un pelo No se le clava ¿Cómo usted clava un pelo? Es demasiado fino Un pelo para clavar Dice Cada persona Tiene un distinto umbral De dolor En otro orden de cosas No, de dolor Ah, de dolor Tiene razón Entonces Lo más importante Es estar relajado En el sentido uruguayo No, no, no Tranquilo Tranquilo Bueno Cuando la aguja Es colocada En el punto preciso Sí señor Acá Sí O mejor dicho Sí Bueno Chau ¿Chao qué? No, usted no siente más nada El asunto es que se las pongan bien Sí, claro El buen acupuntor es el que Sabe exactamente El lugar Cuanto más justo Se la colocan Menos le duele Bien Ahora, por ahí Es cierto que un Acupuntor Recién llegado Novato Por ahí Bueno, no sabe Y ahí te hacen ver El diablo en calzoncillo Sí, bueno Pero ellos tienen un mapa Con una silueta De un cuerpo humano Sí, sí Con los distintos puntos Neural Es como un mapa De todo Un mapa De la provincia Según así Sí Entonces a usted le duele Olavarría Claro Que vendría a ser más o menos acá Disculpe si le toco Sí, sí Su Olavarría Sí, sí Bueno, justo donde Quiero Olavarría Claro, claro Mejor no le quiero Baila Blanca No, no Aquí tenemos Bueno, por ejemplo Está González Cámelas González Cámelas Ah, entonces Benito Juárez No, Benito Juárez Sí, sí Son distintas localidades Por favor Es una forma de decirlo, ¿verdad? Bueno, una forma de Una ayuda de memoria Que tienen Claro Los acupuntos Porque la gracia Es la reflexología Cuyo principio fundamental es Yo te la pongo en un lado Y la sentís en otro Claro, pero te influencio El otro Te curo el otro Claro Claro, porque están Están a manera De una especie De espejo Sí Ubicados los centros nerviosos En distintos lugares del cuerpo Es como el cerebro mágico Bueno, claro Y en el cable Que están conectados En dos lugares Claro Ahí ve Te ocasa Te curas ve Sí, señor Claro Eso le digo Le estoy dando una explicación A propósito sencilla Para Para no Contrariar No, bueno Mentes no demasiado complejas Claro, está muy bien Porque hay gente que Desconfía Que dice Por ejemplo Tiene una dolencia estomacal Sí Es un ejemplo Un ejemplo Y no le clava la aguja En el estómago Nunca le clava el estómago Y el tipo El que padece La dolencia estomacal Bien podría Objetar Sí, sí Dice Y le dice Quiero objetar Sí Bueno Le dice El acupuntor Hágalo Sí Y dice Usted me está poniendo La aguja En un lugar Donde no me duele Bueno Y ahí viene el tipo Y le da la explicación Que le acabamos de dar nosotros Por eso Es todo más Es más indirecto Ahora yo le pregunto A usted Que es un acupuntor O acupunturista ¿Cómo se dice acupuntor? A mí me gusta mucho acupuntor Acupuntor Pero me suena un poco A apicultor Sí Es que es más o menos Lo mismo No, no es lo mismo ¿Con qué trabaja? Con abeja ¿Y qué hacen las abejas? ¿Qué hacen las abejas? Pican No, bueno Pero no tiene una abeja ¿Y con qué puede compararse El dolor De la acupuntura? Con la picadura De un mosquito De un mosquito Mosquito, abeja No, bueno No, no Acupuntura Astrología No, me parece Todo un pesa Demasiado Acá dice que A veces Se puede sentir Un hormigueo Ocasional No era de mosquito ¿Qué es un hormigueo? Un hormiguero debe ser ¿No? No, un hormigueo Un hormiguero ocasional Claro Porque está ahí No por decisión De las hormigas Sino Son hormigas Nómadas No Que hoy hacen un hormiguero Aquí Y mañana allá No, este El hormigueo es ¿Vio cuando a usted Se le duerme Algo del cuerpo? Sí Yo mayormente Me duermo todo Bueno Pero a veces Vio que se le duerme Una parte a uno A mí me pasa Un brazo a veces Se me duerme Sí, sí El otro día Se me durmió un brazo Bueno Y llamé al médico Y está muy bien Bueno ¿Qué le dijo? Estaba durmiendo Está bueno Puede pasar Puede pasar Pero porque Usted lo aplasta El brazo Con el mismo cuerpo Una mala postura Sí Bueno Ese es el hormigueo Que siente Lo mismo cuando usted Está enamorado Que siente mariposas En el estómago Qué horrible No A mí me pasa Cuando voy en moto ¿Qué le pasa? Siento mariposas En el estómago ¿Y por qué? Porque voy rápido Ah bueno Pero son mariposas reales Pero mariposas del camino Estas son mariposas adentro Como una electricidad Algo raro Que tiene que ver Con el enamoramiento A mí nunca me pasó Pero entonces no se enamoró Será que no me he enamorado No, no se enamoró Qué lástima Con lo caro que me ha costado Porque dicen Que es el primer síntoma Del enamoramiento Por ejemplo Uno está en un boliche Sí Y siente que tiene mariposas Aquí Sí En el estómago Chao Se enamoró Sí Es que se enamoró Del mismo modo Puede sentir un hormigueo Por la acupuntura Ahora aquí viene mi pregunta ¿La aguja cuánto mide? Más o menos No, son distintos números Claro Bueno, pero La más pequeña Es una cosa así Está la más grande No, no, no Es una cosa así No, no No es muy radial Decir una cosa así Escúcheme Pero no la va a meter Toda adentro Eso es lo que le quiero preguntar Porque Bueno ¿Cuánto la mete? Según El padecimiento Que usted tenga Ah Por ejemplo Si tiene Por ejemplo Una enfermedad mental Sí Y lo tenemos que Tenemos que poner En la cabeza Cerca de la cabeza No se la podemos Meter muy adentro Claro ¿Por qué? Porque está El cráneo Como se llama El cráneo Sí No nos permite Clavar la forma Clavarlo En cambio Con un martillo Si usted por ahí Está enfermo De alguna otra cosa Ahí sí podemos hacer Una inserción De la aguja Más profunda Y eficaz Bueno Pero habíamos quedado En que la parte afectada Ustedes no la clavaban Nunca No En realidad Estoy hablando De una dolencia Que se cura Con la aguja en la cabeza Pero no es la cabeza Yo no le voy a decir a usted Casi lo cacho No le voy a decir a usted Cual es Porque si no Ahí está la ganancia nuestra ¿Pero qué es la ganancia? Pero esto es algo milenario Pero escúcheme Tengo entendido Es decir chino Sí Y tengo entendido Que se hace también A voluntad De Que ustedes no perciben Un gran negocio De esta situación ¿Quién dijo eso? ¿Cómo? Algunos le dicen Bueno Esa voluntad No ¿A voluntad qué? Habíamos empezado Con eso Esa voluntad Y todos coincidían En voluntad cero Bueno ¿Usted es el maestro Y usted es el discípulo? Yo soy Mire Yo estoy apuradísimo Soy cliente del señor Bueno Paciente Viene siempre el señor Bueno Pero yo estaba primero El señor Tao Sí Pero yo Es el que a mí me atiende Hace varios años Y usted pregunta Pregunta ¿Por qué es la primera vez Que vengo? Tengo una infección urinaria Oh Sí Menos mal Bueno Menos mal Que las cosas son Como le acabo de explicar Mientras usted habla Yo tengo un padecimiento Que prácticamente Una urgencia Bueno Todos Disculpenme Todos venimos por algo Disculpe que rompa el secreto No Bueno Pero el señor Es un poquitín incontinente Bueno Ya veo Entonces Le acometen Sí Los deseos En cualquier circunstancia Bueno Pero me parece Que estamos viviendo En una civilización En una sociedad Sí Entonces Yo llegué primero Sí Pero las preguntas Es la primera vez Cómo es la aguja Entonces Quiero saber Pero después El que tiene que limpiar El consultorio Bueno Soy yo Pero qué tiene que ver Pero yo le digo Mire Yo tengo una vida Está bien No me diga Ah bueno Sí Ah entonces Esta es la aguja Que le conviene Señor Y tiene una vida Bueno Prosigo con la revista Ahí acá ¿Cuántas agujas Serán aplicadas En mi cuerpo? Ah Pregunta Carlos de Rosario ¿Cuántas? No dice El promedio Está alrededor De 10 agujas Ah mira 10 agujas Promedio Pero puede ser más Porque es promedio Depende de la técnica Integrativa Que es una palabra Que usamos nosotros Sí Que apliquemos Sí porque A mí si me clavan 3, 4 agujas Me parece que no fui Que es poca cosa Claro Hay algunas agujas Que son placebo Ah Mira Esta Ah Esta placebo Esta es un placebo Para placebo Me parece Pero justamente El placebo Tiene que ser Más impresionante Claro Que el verdadero medicamento Y ahí es cuando El tipo se va Convencido Claro ¿Y cuánto tiempo La tiene clavada? ¿Qué tal? Acabo de llegar ¿Qué tal? ¿De qué hablaban? De acupuntura Estamos hablando Ah me imaginé Bueno Como dice Rolón Según No bueno Pero eso no es una respuesta Muchas veces Hay secciones prolongadas Ajá Que puede llegar a tenerla Clavada Hasta 14 horas Pero es mucho ¿En serio? Efectivamente Es mucho Es demasiado Y después están Las secciones relámpagos Y la cobramos La mitad Y que Eso hacemos Para sindicatos ¿Pero por qué? ¿De qué? Como algo peor Un descuento El sindicato Sí Pero es Para bienestar general Ah Por eso vengo Yo también Pero soy del sindicato De periodistas Claro Ya me vengo a atender Con el señor Hace varios ¿Usted es periodista? Yo soy periodista La ponemos y se la sacamos Pero eso Intantáneamente Pero eso como si nada Algunos no se dan cuenta Y preguntan ¿Ya me la sacó doctor? No Pero por eso Yo prefiero Hacer el tratamiento Extensivo Bueno Pero eso no lo define usted Lo define el doctor Tao Bueno Pero está bien Pero el doctor Tao Puede elegir A lo mejor Como son un poco onerosas Sí Las aplicaciones ¿Cobra por aguja O toda la sesión completa? Es toda la sesión Es el tiempo del maestro Lo que se cobra No la aguja Es el tiempo del maestro ¿Qué dijo? 800 dólares ¿Pero cuántas me clava? Porque 800 dólares Las que sean necesarias Yo por 800 dólares No, bueno Pero Puede quedar Toda la tarde Como un puerco spin queda Usted viene a las 2 de la tarde Le clavo todo lo que tengo No, pero Cierro a las 8 Y usted se va No, pero discúlpeme Yo vengo por un tema De esófago irritable Ah, sí, bueno Siento un ardor acá Ah Y a veces más abajo También Sí, la boca del estómago El tracto digestivo en general Sí Ajá Porque a mí me dijeron Que ustedes toman Todo holísticamente, ¿verdad? Sí No, por favor Le digo Me dijeron que es así en Oriente Sí, sí Pero usted no tiene por qué saber Qué es lo que somos nosotros Bueno Usted pone así Que yo lo exarto No, pero no, no es así Y no le explico nada No, pero a mí me gusta conocer La filosofía Viene de China Sí Gracias que le hablo en castellano Claro Usted va a ir a otros Y le van a hablar en chino Tuvo 30 años aprendiendo la técnica Pero se dijo que venía de Corea Bueno, ahora fue a Corea No es lo mismo ¿Cómo va a decir que es lo mismo? Con un templo Aprendiendo todo Los maestros Pero los templos Enseñan acupuntura Bueno, sí Qué raro, ¿eh? Esto tiene que ver mucho Con el taoísmo La verdad que no escuché nunca Que el taoísmo tuviera que ver Con la acupuntura Sí, sí, sí No es la medicina china Lo que usted También con la medicina china Claro Con la homeopatía No, pero ¿Es serio lo que me están planteando? ¿Serio? ¿Viene la semana pasada? Sí Vino un hombre Que prácticamente era ciego Con anteojos negros Se fue Y veía perfecto Bueno, pero para mí Te irían solo los anteojos Así Atrás de ese Vino otro Sí Con muletas Con muletas Y se fue Y se fue corriendo Claro Sí Como tantos Incluso se fue sin pagar Miren Y así Como estos milagros Le podría contar muchísimo Bueno, no Pero no se trata De milagros No me costaría nada No se trata de milagros Se trata Me parece De No sé si El chamán Que no haga nada No Como todo el resto De la medicina No Creo que Tiene que le recete Unas pastillas Usted se las toma Y no le hacen nada No, bueno Pero Eso se llama La medicina occidental Señor ¿Usted vive en armonía Con usted mismo? Pero ¿Por qué no se deja atender De una vez? Sí Miren todas las preguntas Que tengo Yo tengo Una infección urinaria El señor está apurado Imagínese Si cada paciente Me hiciera este interrogatorio Bueno La infección urinaria Se puede tomar un antibiótico ¿Cuánto tiempo dura una sesión Y se dejan puestas las agujas? Entre 15 y 25 minutos Pero hay Como le acabamos de decir Sesiones prolongadas Y muchas veces Hay que confesarlo No le sacamos todas las agujas Sí Yo lo he visto Eso Porque Bueno Por ahí Una aguja en el pelo Con él Claro En el cuero cabelludo Y nosotros Revisamos Sacamos todas Por ahí Esa puede quedar Después a la noche Este señor Es acariciado Por su esposa Sí Por eso Cuidado Dice ¿De quién es esta aguja Que tenés aquí? Pero el tipo no le dijo Y no le dijo Bueno En general La mayoría de nuestros clientes No le confiesan a sus esposas Que hacen acupuntura Porque temen Que ellas Lo respeten menos ¿Por qué lo van a respetar? No sé No es así Incluso lo digo más Yo conozco un caso De una No voy a dar nombres Pero una Una novia De un sujeto Sí No me diga Que lo mandó A la acupunturista O a la acupuntur Para ver si mejoraba Su desempeño Eh Usted lo dijo Yo no lo dije Pero dicen que Hay tratamientos También Funciona Pero funciona Pero con qué ¿Qué es esto? Me da pudor decirlo Es una aguja Pero eso Pero es muy grande ¿Esa es la 15? Esta es la 16 Ah Sí, sí Bueno Eh Continúo ¿Son estériles Los clientes? No Ah, no Las agujas Sí están estériles Bueno, nosotros tenemos Una colección de agujas Cuando se va el cliente Las estemos en un horno Sí Perfecto A temperatura Mueren todos los insectos No, pero creo que Igual Y volvemos a usarlo No, creo que cada uno Tiene sus agujas ¿Verdad? No, cómo va a tener Cada uno Y se las lleva Eso Las agujas descartables Sí No, el maestro No trabaja con eso No Con las definitivas ¿Y tiene esta aguja? Sí Con esta aguja Yo lo atendía Pero bueno Pero bueno Sí está bien Sí, señor Sí, señor No se hace más eso No se hace más eso Directamente Es todo descartable ¿Los fideos? No Las agujas Las agujas descartables Cada Es decir Un tratamiento Una aguja Una persona Una aguja No Más de una Un juego de agujas O sea O sea, cada aguja Que se usa Sí Las tiramos Yo las tiro ¿Ves esa ventana? Sí Séptimo piso ¿Pero por qué las tiras? Las tiro así a la marchanta Y caen Caen de punta ¿Por qué? ¿Por qué las tiramos? La gente del barrio Anda ensartada No, ¿por qué las tira así? ¿Y qué quiere que haga? No, se desenvuelven Ah, sí Si usted tiene que tirar algo Que corte o que pinche Uno lo envuelve Doctor Tao Doctor Tao Doctor Tao Doctor Tao ¿Puedo pasar al baño? ¿Qué? ¿Puedo pasar al baño? Tiene la infección urinaria Tengo la infección urinaria Están hablando hace 20 minutos ¿Puedo pasar al baño? Está ocupado No, justo ahora Hay otro con infección urinaria Que vino antes Hay muchos Justo Están de moda Las infecciones urinarias Recomendaciones Si estás considerando Acupuntura Para ayudarte Con un problema Y te da un pánico Sí La primera cita especialmente Te dejamos estos 5 consejos Bien Bueno Que te pueden ayudar A relajarte Y a prepararte Lápiz y papel, por favor Incluso los oyentes Sí, por supuesto Evita la cafeína Sí, señor Un cafecito Auspicia este programa Nescafé No, bueno No, pero para ese episodio Sí, porque es un excitante La cafeína Antes de tu cita No tomes bebidas energizantes Tampoco Es mejor estar relajada Sí Relajado Y soltar la tensión De los músculos Y la cafeína No ayuda No La cafeína Vio que uno está todo Contraído con la cafeína No me digas Sí, está duro, duro, duro Sí, está como alerta Alerta ¿No ve a la gente En los cafés Cómo está? Sí, alerta Bueno, y los sentinelas Ni le digo Bueno Bueno, segundo No comas demasiado No, tampoco No, muy bien Seguro que no tomes alcohol Le va a decir No llegas Sí, todo lo que te dicen Para eso Para hacer una vida así Claro Claveme cada día Ni llegues con el estómago vacío Tampoco Claro Ninguna de las dos cosas Entonces, ¿qué hago? No Medio sándwich O maliviano Una fruta Porque los nervios Te pueden revolver el estómago Cuando ve que el tipo Agarra la aguja Con la mano Y te mira La 16 Ahora vas a ver Sí Ahí se te puede revolver el estómago Ahí puedes ir al baño Ahora si quieres Ah, bueno, bueno Está libre Bueno, perfecto Ahí voy Bueno ¿Cómo salió el otro? Come algo ligero O sea, rápido No, no Aliviano Bueno Bueno Cuéntale todo A tu acupuntor A veces le preguntan Yo una vez fui a un tipo Pero no sé si era un acupuntor Ahora que me acuerdo Por ahí era un vivo Me parece que era un homeopata Pero usted dijo Que es más o menos lo mismo Sí, sí Prácticamente Bueno Y me hacía preguntas De este tenor Si usted Ve un placar abierto Se asusta Se tiene que Y se va a acostar Se levanta para cerrarlo Esa era una pregunta ¿Y usted qué le dijo? No me acuerdo qué le dije Me acuerdo que Que le metió entonces No, pero Oye Yo le puedo hacer esa misma pregunta Aquí la tengo justamente Esta pregunta La primera que hacemos Bueno Si usted se va a acostar Sí Y deja la puerta abierta ¿Qué hace? No, la puerta del placar Bueno No, pero la tiene que hacer Me levanto y la cierro Ahora le respondo eso Ah Pero que el momento no sé La respuesta adecuada es según Sí, bueno Si usted está solo La deja abierta Bueno Si usted por ahí justo Vio una película de terror La cierra Si está con su señora esposa Y su señora esposa le dice Anda y cerrá la puerta del ropero Te va y la cierra Bueno, ahora Y si está, por ejemplo En un estado Está borracho Ni se da cuenta que está abierta Claro, no Bueno Doctor Tavo ¿Qué pasó? Muchas gracias ¿Fue al baño? Pero venga Si ahora no se va a atender Por eso hice esa reverencia Muchas gracias Bueno Ahora Ahora Es otro muchacho Sí, sí, sí Bien Lleva ropa cómoda ¿Qué tiene que ver? Yo me he visto como quiero No, porque se tiene que acostar del piso Por ahí ¿Cómo me voy a acostar en el piso? Y a veces No tiene ni una camilla, doctor No, y a veces determinadas posturas Claro De a veces, por ejemplo Levante la cabeza Abra los brazos Ahí está Lleve una rodilla al pecho Sí, me caí Y haga como si fuera a pronunciar U La letra U U U U Pero sin emitir sonido Ya, claro A ver Nosotros tenemos A ver Póngase Sí Las manos cruzadas detrás de la nuca Sí Así Sí Tire los codos hacia atrás Los codos hacia atrás Y levante un talón hacia atrás Sí Sí Ahora diga No, no No, señor Esto ya está tomado de ver No, no El doctor Tao me parece Bueno, pero veo que le hacen esas preguntas Como abstractas Fuera del plan de Bueno, aquí No, no es así No es así Nosotros somos muy serios Muy serios Mire, doctor Mire el diploma Sí, pero Universidad de Dien Bien Pú Sí, pero eso yo no sé No, no El diploma chino, ¿eh? Pero yo ahí veo Indochino Sí Pero sin embargo Hay un dibujo Como de una patineta Un skate Allá hacen Más o menos Los dibujos que quieren Y acá está escrito en chino Sí, pero no sé en chino El doctor Lin Piao Lin Tao Sí Ha cumplido Ha aprobado con honores Sí Espero que estoy traduciendo Sí Traduciendo La carrera de acupuntor Y es el mejor Y es el mejor Que hemos tenido No sé, bueno Yo no sé Firmado el rector Yo la verdad ¿Eso es mandarín? Esto No, un tipo Con una patineta No, no, señor Si es mandarín El idioma El chino Que está escrito ahí Por favor Le traje el libro Para firmar, doctor Ah, sí Lo compré Me costó La librería Yo lo pedí Anticipado Y me lo trajeron Así que Lo traje para firmar Ah, usted escribió un libro Sí Una aguja y un pajar Ah, una aguja y un pajar Una aguja y un pajar Yo sería el pajar Sí Ya me parecía Me lo contaron Y, mira, aquí está el principio Sí Era la peor y la mejor De todas las hermanas No, eso, por favor Es excelente el libro Pero si recién se lo compró Lo compré recién No leyó nada ¿Cómo sabés si es excelente Si no leyó ni nada? Aquí está, mire Este soy yo La contratapa Está la foto de él Pero no parece usted Acá en la tapa No tenía foto mía Le mandé una de Rolón Claro Esto es un libro de Rolón Sí Sí Una aguja y un pajar Es el libro de Rolón Sí Sí Sí, dice Es el último libro de Rolón Que creo que Tiene que ver con La iniciación sexual Sí La adolescencia Y el tiempo Y la acupuntura Sí, sí Algo de eso Es la historia de un adolescente Que no encuentra Su realización Y va al acupuntor Sí El peor final Bueno Últimas Recomendaciones Si conviene ¿Hay acupuntura de pareja? Puede ser Si la hay No me parece serio No me parece algo serio ¿Cómo no le parece serio? ¿Nunca huyo hablar De la psicología de pareja? Sí, no me parece serio ¿Terapia de pareja? No me parece serio A usted nada le parece serio Hay parejas que se acuestan En la cama a la noche Y a la mañana Se despiertan sin energía Prácticamente no tienen ganas De hacer nada Bueno Esas parejas Atendemos nosotros aquí Pero no es Pero no es algo de la pareja El otro día vinieron Sí Dos personas Que eran una pareja Un matrimonio Sí, estaban adelante mío Yo los vi que entraron Estaban completamente Peleados Separados Se fueron enamorados Los dos del brazo Acariciándose Que todavía vino la policía No, por eso Por favor Y todo por la acupuntura Casos como ese Les puedo contar muchos No, pero ya me contó casos Sí Podría contarles muchos más Sí, pero también Yo puedo contar cualquier cosa Yo puedo inventar casos Me diga Si usted quiere Y sí, uno puede inventar A ver, invénteme uno Mire, había una abuelita Sí Que no daba más del dolor De los huesos Porque tenía reuma Sí, vino acá Bueno Mira la semana pasada Pero por favor Cualquier cuento Le puedo hacer cualquier cuento De gente que Primero Acto uno Le duele una cosa Sí Acto dos Concurre al consultorio Cuenta lo que hace Acto tres Y acto tres se cura Porque lo intervino Maravilloso Usted es un gran dramaturgo Y bueno Pero eso Usted parece el libretista De Chicago Fuego Chicago Fire Bueno Gran serie Gran serie Siempre es lo mismo Sí Hay un incendio Llaman a los bomberos Los bomberos van Y lo apagan Y bueno, sí Capítulo 18 No, pero bueno Hay un incendio Llaman a los bomberos Van los bomberos Lo apagan Sí Pero son distintas situaciones Por ahí Es una familia Claro Al otro capítulo Sí, esos son los detalles Bueno Bueno Ya está Terminó el informe Bueno, muy interesante Mire como me emociono La verdad Ahora, sáquese Todas las agujas Por favor Ah, sí Esto, bueno Me la tiene que sacar alguien Porque mire todo lo que es esto Vamos a leer mensajes De los oyentes Mensajes que llegaron Al WhatsApp De la venganza Que es 11-658-555-80 Hola vengadores Espero que todos ustedes Ustedes se encuentren Muy bien Por acá Siempre escuchándolos Con mi compañero Brian Biglianco Casi siempre En diferido Porque aunque somos Dos jóvenes borregos De 30 y algo A las 11 Estamos dormidos Quiero agradecerles Porque son una hermosa compañía Que hasta en momentos difíciles Siempre logra Traer alegría Y bueno Y necesitamos volver A verlos Por el Palomar Vamos a ir al Palomar En algún momento Sí, supongo que sí Sí, claro Acá dice ¿Habrá alguna presentación En Buenos Aires En los primeros días De abril? No sé si en los primeros días Pero en abril Sí, seguramente Y ya le podemos decir En general Es cada jueves Pero no todos los jueves A ver Enseguida le digo A ver Sí Fíjese Porque algunos jueves Creo que estamos En otra localidad Perfecto Pero sí, por supuesto Y todas las fechas Están en lavenganzaseraterrible.com Sí, sí, sí Le digo En abril estaremos El jueves 4 En el Regine En el Regine Mire, principio de abril Usted quería 4 de abril Y también El jueves 11 También Sí, señor Y también el jueves 18 Muy bien Bueno, varios jueves Y el viernes 19 Estaremos en Avellaneda Ah, volvemos a Avellaneda Que es muy cerca Muy bien Bueno, muy cerca Más o menos Cerca de la capital Está Ah, bueno, sí Y el viernes 26 Me atrevo a decir Que vamos a ir a Pilar Todo esto en abril Todo esto en abril Bueno Así que sí El 4 de abril Principio de abril Estaremos en el Regine Mira acá Paola ¿Qué tal, Paola? Cuenta una experiencia Particular Con la inteligencia artificial Sí, a ver Que dice Hace dos horas Estoy intentando Generar Sándwiches de miga Por inteligencia artificial No, no, no Pero eso Y me han salido Cosas abominables Claro Imagínese Usted le dice Migas por un lado De sándwiches por otro Y la inteligencia artificial Todavía no la inventaron No, no, no Sabía qué hacer Cada vez que llueve Me pasa como en la casa de Dolina Se minuzna la terraza Y eso que tengo rejilla Pasa que allí tengo mi huerta Ah, ah Y un jardín también Claro Y las hojas Tapan las hojas Me las tapan Dice El agua El agua va llevando Toda la soja A la rejilla Bueno Aquí Ernesto de Merlo He conseguido entradas Para el 21 de marzo Por suerte ¿A dónde? Últimamente Cada vez que se me acerca Un mosquito Para el 21 de marzo Sí, tenemos Sí Sí, sí El teatro Regina Sí, señor Tiene razón Justo tengo la lista acá Así que Sí, sí Bueno Así que bueno Y dice Cada vez que se me acerca Un mosquito Me acuerdo del señor Dorio Apuñalando insectos Con su florete ¿Eh? Saludos Sí, sí Los cortaba al medio Los cortaba Doris dice Que está nadando Para llegar a Madrid Antes que nosotros Mientras que José María Consulta Primeros días de abril ¿Alguna presentación En Buenos Aires? Sí Me lo acaba de preguntar Otra persona Bueno, sí ¿A qué estamos jugando? Pero no sabía Llaman para jorobar No, señor No sabía No sabía Miren, grávense esto Los jueves en el Regina Y ahí consultan El 4 de abril Le comentamos Vamos a estar en el Regina Sí, señor Ahí viene Santa Fe 1, 2, 3, 5 Bueno 8 y media de la noche Acá dice Desde joven Borrega Que escucho el programa Cuando tenía 12 años Los encontré Estoy más cerca De ser una vieja Con 34 años ¿Cómo va a ser una vieja Con 34 años? Con 34 años Dice Recién está empezando Pero estoy feliz De ser parte De esta comunidad hermosa Y chau Estoy saludando A mi juventud Que se va Pero Sol Pero Sol ¿Qué estás diciendo? Por favor ¿Cómo con 34 años Va a decir Es una insolencia? Sí, sí Sol de Noquem Buenas noches Paso por aquí Para hacer una advertencia Sí Tengo las entradas Para el 25 de mayo En Barcelona Sí Y los pasajes de avión Sí Como se les ocurre Poner una fecha En Palma de Mallorca Chán La venganza Será terrible Que es donde vive Lionel Claro Nuestro amigo Muchos de Palma de Mallorca Nos mandan mensajes Sí Sí Hay muchos Y hemos estado Dos veces ¿No? Dos veces Pero esta vez Hicimos el programa ahí San José de Costa Rica Es el lugar donde vive Andy Nos escucha hace 4 años Andy En Costa Rica No me diga Me encantaría verlos en vivo por aquí Qué lindo Qué lindo Sería hermoso Seguro que tenemos como 5 oyentes Pero es un lugar hermoso Además vio que Costa Rica Creo que es el país Con más parques nacionales Más densidad de parques nacionales Cuida mucho todo eso Buenas noches ante todo Quiero saludar a Dolina A Barton Gillespie El trío ¿Qué tal? Y a Rubén Preira Que es negro Racingista Y peronista De la ciudad de La Plata Soy Silvana De la misma ciudad Bueno Este sábado Andará por las calles Seguramente andarán este sábado Ahí en ¿Cómo se llama? Cuarenta Es un escenario cuarenta Cuarenta entre dieciocho y diecinueve Andrea que de Avellaneda Quiere escuchar desde el alma Esto se lo pasamos al maestro Qué lindo Y aquí ¿Quién es que dice esto? Soy de Altagracia Pero vivo en Almería En España Ah, mirá Me gustaría pedirle a Marcelo A Marcelo dice Sí Si puede tocar A Night in Tunisia Una noche en Tunisia Qué lindo Sí La tenemos que preparar Este más famoso Es de Dizzy Gillespie Una noche en Tunisia Mirá, acá Daniel de Orlingham Pide que toquemos algún tema musical De Al Jolson No Pero nadie se acuerda De Al Jolson En estos tiempos Pero Qué lindo Esta es Swame Una canción Una de las primeras canciones De Gershwin Y la cantaba Al Jolson Que tenía una voz Swame The Dish and the Pupils Are in the Classroom I am a boy I am a crazy sicker Estoy inventando la letra Qué linda Qué linda La letra Que era blanco él Se pintaba de negro Claro, se pintaba de negro Y sería muy mal mirado Claro Sí, sí Sería muy mal mirado Pero Pero era un extraordinario cantante Cantó a dúo con Al Jolson Con Al Jolson Al Jolson era él Con Bing Crosby Quise decir Sí, sí Otro grande también Sí, otro grande también Influencia de Fue El El Iniciador del cine sonoro Al Jolson La La película The Jazz Singer Fue la primera película sonora De Hollywood Y el protagonista era él Que hacía Justamente Un cantor de jazz Eran los ídolos De Frank Sinatra Y claro Imagínese Sí, sí Bueno ¿Les parece que hagamos una pausa? Por favor Continuamos En La Venganza Será Terrible Por la 7.50 Los invitamos a visitarnos En LaVenganzaSeráTerrible Punto com Vamos a hablar Ya que estamos muy Chinescos hoy Sí Cierto De las mujeres en la China Seguramente será una nota Acerca de cómo maltrataban A las mujeres en la China Histórica En la China Este De la Edad Antigua De la Edad Media Estaba pensando En lo siguiente Creo haber oído un comentario Conforme al cual Se dice que nosotros Hacemos muchas de estas notas Feministas Por decirlo así ¿No? Yo creo que no es así Que no hacemos muchas Y por si No queda claro Esta es una afirmación Absolutamente Personal Yo que he defendido siempre Las causas Las causas De las mujeres Creo que es un error La norma jurídica O Este Que a veces se aplica En algunos países Conforme a la cual Hay que creer Lo que dice la mujer En casos de abuso sexual Yo opino Que no se puede ¿Sabe por qué? No es que yo esté en contra de eso Pero Si vos Decidís Creer A una persona Porque Pertenece A un tipo O por su sexo O por su nacionalidad Estás Contraviniendo Muchos principios Jurídicos Entre ellos Se me ocurre Que si vos le crees a uno No le estás creyendo al otro Y es ahí Donde está Donde se vulnera Por ejemplo El principio De presunción De inocencia Entonces vos tenés Un conflicto Con una mujer Y Como Se ha dispuesto A creer Automáticamente A la mujer También automáticamente No le están creyendo Al hombre Y ahí Es donde se vulnera Un principio Que es el de Presunción De inocencia Es decir Se da vuelta Es la inversión De la prueba Sí Vos tenés que probar Tu inocencia Cuando en realidad En cualquier sistema Jurídico del mundo Lo que tenés que probar Es la culpabilidad Señalo eso Como una discrepancia Bastante fuerte En lo personal Acerca Algunos asuntos Igual tengo entendido Que eso En la jurisprudencia No funciona así No sé cómo funciona Aquí en la Argentina Creo que no No, no, no De hecho Es uno de los reclamos De hecho es uno de los reclamos Que en la comisaría de la mujer Que costó muchísimo abrir Porque no había A las mujeres les cuesta Encontrar evidencias De que han sido abusadas Y todo el tiempo Tienen que hacerlo Y muchos no hacen las denuncias Porque no les creen Es al contrario La ley Está armada Para que la mujer No tenga testimonio No, pero justamente Si usted establece Que por ley No, claro Debe creersele A una persona Conforme al sexo A que pretende Sí, eso no es una locura Estamos en problema Pero eso no es así ¿Eh? Acá no es así Acá no No, no, no Afortunadamente Acá no es así Y por ahí parece Digo, aclarémoslo Para los oyentes Que no es un acto oportunista Porque justo es el Día de la Mujer Sí Está comenzando ahora Y no es que estamos hablando De esto por eso No, no Estamos hablando de esto Porque si no aparece Porque sí Incluso apareció esta nota No, porque vio que es Y a mí me ocurrió porque Había alguien que decía Que nosotros ahora Hacemos todas notas A favor de la mujer Ah, no lo escuché No lo escuché Sí, pero es totalmente casual esto Es casual ¿Y sabe qué? Porque ahora que hablamos Del 8 de marzo también Es espantosa la apropiación De los discursos feministas Por parte del hombre A mí, a mí Esto lo digo a título personal No, y lo hemos dicho aquí Yo lo he dicho también Porque Lo peor que puede hacer un tipo Es hacerse el feminismo Es una apropiación cultural No, acá te es broma Y además que hay Un paro de mujeres ¿Y contra quién se creen Que es el paro de mujeres? Claro ¿Contra quién? Contra nosotros Contra los hombres Y está bien que sea así Uno dice No, pero yo no Porque yo Sí, claro Todo pasa por él Claro Nunca somos nosotros No Nunca somos nosotros Los machistas Los maltratadores No, el paro es contra nosotros Es así Muy bien Es contra nosotros Hechas estas aclaraciones Vamos a contar La mujer china La mujer china Pero no, ni siquiera de ahora No, no ¿Por qué? ¿Por qué no hablamos Sobre la mujer china hoy? No se atreve Porque no Porque no sabemos Mire Ya con China venimos mal Con China venimos mal ¿Venimos metiendo la pata? Imagínense Lo único que falta Es que nosotros Nos pongamos Por los balcones Hablaremos de los malos tratos Que padecían las mujeres en China Atención entonces Que ya es damas Bueno Que están interesadas En estos asuntos Ya hemos hecho Yo creo que referencia A estos malos tratos No solo en China Sino también en Grecia Que es una civilización Que se admira mucho Pero que cometía Con las mujeres Toda clase De injusticias Exceptuando las etairas Es decir A las muchachas Las muchachas Que ejercían la prostitución Claro Recuerdo que En el simposio Los simposios Eran reuniones Donde se bebía Pero también se filosofaba Y se discutían Temas del pensamiento Y allí estaba prohibido Que asistieran mujeres En Grecia Excepto las etairas Que tenían permitido Asistir Bueno En China sucedía Algo similar Desde las dinastías Shang y Zhou Las chicas vivían Confinadas Entre los muros De la casa Del marido ¿No es cierto? Como hemos contado Alguna vez Más exactamente En la casa De los suegros Vivían Que era también La casa del marido Que en Bromar Porque el marido Vivía con los suegros Estaban todos juntos Me estaba acordando Hablando de Grecia Que según la época Esto era en la Grecia Del siglo de oro Esto Este papel Muy secundario De la mujer Pero En la Grecia Anterior A la llegada De los pelazgos Por ejemplo Directamente Según Graves Existía un matriarcado Un matriarcado Con matrilocación Y con Reinaba una mujer Y había Un marido Un consorte Que duraba un año Parece que en épocas Inmemoriales A ese tipo Lo mataban Pero después Se optó por fingir Su muerte Y hacerla De un modo Simbólico Y Siempre recuerdo El comienzo Del bellocino de oro Un bello libro De Robert Graves Donde Aparecen Unos navegantes Griegos Que Naufragan Cerca de una isla Y Llegan ahí Alcanzan La playa Y Una chica Los socorre Empiezan a Conversar Con la chica Y le explican Cómo son las cosas En Grecia Donde ya Estaba establecido El patriarcado Entonces Los tipos Les cuentan Cómo les ponen Nombre a los hijos Y la chica Les pregunta ¿Cómo saben De quién son Los hijos? ¿Cómo sé yo? Decía la chica ¿Cuál de los hombres Con quienes Estuvo en la orgía Es el padre Del hijo? Que llevo En mis entrañas Y ahí La chica Les cuenta Que en esa isla Las que mandan Son las mujeres Y que los hombres No trasladan Su apellido A sus hijos Simplemente Porque no saben Quienes son Sus hijas Bueno Un recuerdo De ese bello libro El caso Es que en la China Vivían confinadas Entre los muros De la casa del marido Bueno Hay que recordar Que el casamiento Entre los chinos De la antigüedad clásica Servía Fundamentalmente Para que la novia Cuidara A los viejos Del marido Mirá vos Se casaba El chino De una tipa Y dice Andá Cuidá a mis viejos Y la tipa Y los viejos Son los peor que hay Y bueno Pero peor era el hijo Que lo mandaba El hijo era un cafeolo Pero los padres Siempre están en contra De la mujer De la nuera Especialmente La vieja Sí Pese a que la cuida Bueno El tipo se casaba Dice aquí Para que La chinita Le cuidara al padre A la madre A los tíos A los abuelos Exageren Sí Me parece que está sesgado El informe Gente que ya empezaba A molestar Entonces el tipo Se casaba Y decía Cuídeme acá El abuelo Que yo voy Al boliche de la esquina Decía el chino Cuídemelo bien Que voy al corso No hay corso En China No importa Y el chino Se iba al corso Y volvió a las dos De la mañana Para eso Se casaban en China La castidad femenina Por otra parte O por la misma parte Se inculcaba De forma tan exagerada Que las historias De las distintas dinastías Tienen casos Se toma nota Con orgullo De los nombres De aquellas muchachas Que se suicidaron Creyéndose deshonradas Por un encuentro banal Con un hombre Se cruzaron con un tipo El tipo le dijo Adiós linda Chao Chao que Suicidio La tipa Claro Bien Un tipo por la calle Te decía algo Y era Un deshonor O sea La que La víctima Quedaba deshonrada Pero por cosas mínimas Un encontronazo Con un tipo En el mercado No sé Igual era En el caso De las viudas En muchas ciudades Era costumbre Construir unas arcadas Para conmemorar En el libro De la piedad filial Si se llama Se establecía Como la primera obligación De todo buen hijo El dar Descendencia masculina ¿Y qué quiere que haga? Sí Eso siguió Y hay un documental Espeluznante En la plataforma Movie Ahora no recuerdo El título Sobre este tema En particular De crímenes El libro este Se llama El Xiaokin Creo Que se atribuye A Kun Chi Que era Nada menos Que el nieto Y tal vez Uno de los Más brillantes discípulos ¿De quién? De Confucio Si nacía En cambio Una mujer Los preparativos De fiesta En el hogar Eran suspendidos Suspendamos La fiesta Porque ha nacido Una niña Los parientes Y los amigos Entonces se Abstenían De enviar Felicitaciones Y el esposo Apenas Si preguntaba Muy fríamente Por el estado De salud De su mujer Bueno Era el mismo tipo Este ¿No? El que había ido Al boliche O al corzo Es el mismo Y se suponía Que el cielo Castigaba Con el envío De una hija mujer Alguna falta Cometida Por alguien Probablemente Por la mujer Durante muchos siglos Y esto es horroroso El infanticidio Femenino Fue una tradición En los extramuros De la ciudad De Fuchou Había un pozo En el que tenían Por costumbre Ahogar a las niñas Y fue tradición Y fue tradición También La venta De chicas Como esclavas En el palacio Imperial Y en los hogares Pudientes Se compraban Las bonsai O pequeñas hermanas Y aquellas niñas Trabajaban Seis o siete años En la casa De sus compradores Y después Eran vendidas De nuevo Ya como esposas Secundarias O como concubinas Si la esposa Del chino El mismo tipo Que hablamos siempre ¿No? Resultaba estéril O no daba luz Si no hijas El marido Tenía derecho De repudiarla De arriba abajo No De repudiarla Y conseguir Si se lo permitía El dinero Una esposa secundaria Una segunda esposa En realidad No una esposa Con estudios secundarios No, claro Ahora bien Si la esposa secundaria Daba a luz A un varón Automáticamente Pasaba a ocupar El lugar De la primera esposa Y todo así Como hemos dicho Una vez producido El casorio La muchacha Se consideraba Perteneciente A la familia Del marido Y el marido Era el dueño De su vida Las crónicas Abundan En casos De abuso De este derecho Por parte De los señores Parece que En una De las guerras Entre feudos De la época Confuciana Un noble Llamado Chi Como casi Todo el mundo En China Deseaba Lograr La designación De general En jefe De sus ejércitos Pero el rey Vacilaba El emperador Vacilaba En dársela Me refiero A la A la designación Si Justamente Por saber Que estaba Casado Con la Hija De un Señor Enemigo Dice Vio como Son esas Cosas Para resolver El problema Chi Explicó A los Habitantes De su Casa Que debía Matar A su Esposa Para que Le dieran El Ascenso El ascenso Que estaba Esperando Dijo Tengo un Problema Laboral Así que Voy a matar A mi Señora Esposa Y así Lo hizo La líquido Hoy obtuvo La comandancia Que anhelaba Así que Calcule usted Bueno Está también La vieja historia Que hemos mentado Tantas veces Del Pie vendado ¿No? Un tormento Con fines estéticos Se envolvían Los pies De las niñas Con unas vendas Muy apretadas Como los jugadores De Fogobal Doblaban El dedo pulgar Debajo De los demás El dedo gordo Del pie Imagínese Y El resto De los dedos Lo doblaban Para abajo Y cada mes Le apretaban El vendaje Le apretaban Hasta conseguir Cuando la mujer Era adulta Que los pies No fueran Mayores Que un puño Se han dado Varias hipótesis Acerca de las razones De aquella costumbre Dicen que La emperatriz Taki En el 1100 Antes de Cristo Tenía un pie Chueco Lo cual Según los cronistas Le creaba Una visible Condición De inferioridad Ante las demás Mujeres De la corte Y del imperio Para solucionar La situación Niveló Niveló para abajo Como tantos príncipes Procuró Que fueran Defectuosos Los pies De todas las mujeres Y solicitó Y obtuvo Del emperador Un edicto Que declaraba Obligatorio El vendaje Del pie femenino En la infancia Bueno Hoy Nos limitan Frenaremos Aquí este catálogo De malos tratos Recibidos por las mujeres En la china clásica Propongo escuchar Canción De bañar La luna Por María Elena Walsh Continuamos La venganza Será terrible Señoras Señores Este es el mejor momento Para dar comienzo Al siguiente segmento Funcionamiento Concepto Y objeto De una fila De una cola Para ser atendido En algún Lugar Que buen informe Y más de uno Lo tiene que escuchar Y señor Cada persona Que llega Se va Sumando A la cola O fila Y así Se va formando Y el turno Queda Establecido Por orden De llegada Así funciona Ojalá Funcionara así Ahora Peor Dicen Si hay una máquina De ticket No hay máquina De ticket Señor Chao No A veces Se expende números Una máquina Te dan un número Como en las farmacias Claro Ahora bien Uno suele Percibir Cuando hay dos colas Que la otra cola Va más rápido Los psicólogos Yo hablé mucho Con Rolón De este asunto Los psicólogos Dicen que esa Es una percepción Errónea Que a todos Les parece Que la otra cola Va más rápido Que la de uno Es la paradoja Del jardín Del vecino Exactamente Y en cualquier caso Es siempre Falsa Yo creo que es así Ahora bien Para mí Lo mejor es ir Con una persona Con un adjunto O amigo Y meterlo en la otra cola Claro Uno en cada cola Sí pero Después no vale Pasarse Pero usted Si viene a la mía Después no vale Bueno Usted pide Lo que ya sabemos Que voy a llevar Ah Está entrenado De todo su matrimonio Claro Ah perfecto Voy con mi señora esposa A la cual Yo respeto Sí está bien Pero Por encima Sí bueno señor No nos interesa En este punto Entonces le digo A mi señora esposa Ponete en esa cola Y apurate Le digo No bueno Pero digo yo ¿Qué clase de matrimonio Es Que se separan En las colas Eso es lo que me dice Mi señora esposa No te extrañe Claro Que yo Al final de la jornada Salga del bracete Con el tipo Bueno Estamos hablando De otra cosa Si son matrimonio Pero yo no voy a A poner en riesgo Un matrimonio Como el mío Sí pero es que no le decimos eso Por llegar un minuto antes Exacto Disfruta el tiempo Si tiene que esperar mucho Mejor Porque está Abrazados los dos En la misma cola Mientras vemos Que la otra avanza Todo lo que da Y nosotros estamos Siempre encajamos En el mismo lugar Dele le dicen Pero además Es menos frecuente Que haya Colas para comprar algo Que colas para pagar Una compra Con lo cual Usted no se puede pasar A la otra cola Con la compra Porque ya El objeto lo tiene en la mano Ah Por eso usted está hablando De supermercados Claro El supermercado Es el caso más dramático Por ahí hablamos De la farmacia Donde a veces hay cola Directamente para comprar Para comprar Pero Y ahí Cuidado Porque estamos hablando De medicamentos Si señor Y yo Acá donde me ve Tengo un padecimiento Muy urgente Bueno El señor Yo tengo Justamente como el señor Ah una infección urinaria Muchachos Pero el señor El señor tiene un número Previo al suyo Si bueno Pero acá puede pasar Un desastre Y yo lo voy a atender De un minuto para otro Yo les avise Yo ya me separé De mi mujer Por un caso como este Bien Dice Lo mismo pasa En lo que señaló usted La caja rápida Si Ahí si en el supermercado Pero ahí funciona Bárbaro el matrimonio Porque agarran Dos changuitos La caja rápida Es hasta 10 o 15 unidades Uno atrás del otro Claro 15 y 15 Listo Bueno Listo No vale Porque usted Entonces Perdón Yo no la conozco a la señora Perdón Pero y paga con la misma tarjeta Le paga todo a la señora Si Porque De golpe simpatizamos Claro Y que hay No Entonces no se puede ¿Usted quién es? Claro No tengo muy claro Si yo soy El cajero Usted es el cajero Porque está sentado en la caja O si soy un tercero Que está en la caja No El acupuntor Y agradece Que nos vinimos Con nuestros dos hijos Nos llevábamos Dos changos más Con clase de producto Pero entonces Que va con toda una familia De seis personas Con la caja rápida Ahora Otra cosa psicológica También Cuando el tiempo de espera Es desconocido Se hace más largo Se percibe Sí Claro Entonces Los nuevos estudios de mercado Buenas tardes Muy bien Han querido ponerle solución A este problema Y podés llamar Hay unos teléfonos En algunos lugares O había Ya funcionan más Su tiempo de espera Es de tres minutos Tanto Que se yo Y tantas personas Tres minutos Y te baten Sí Entonces vos estás ahí Cada tanto el tipo Aparece Sí Y Su tiempo de espera No, pero a veces Funciona mal En el teléfono Le dicen Te mienten Dice Delante suyo Hay Dieciséis personas Sí Y al rato dice Delante suyo Hay Treinta y dos personas Se han colado Se han colado ¿Cómo es que ocurre? Se han colado ¿Qué pasó? Bueno Este Usted puede mandar Una queja En ese caso Sí, bueno Cuando llegué aquí Había dieciséis personas Delante de mí Y ahora hay treinta y dos ¿Y a quién? ¿Qué está pasando aquí? Si son todos robots En esta verdulería Bueno Ah, no, pero Bueno Ahí es más difuso Lo mismo en las carnicerías Porque la gente hace cola Empieza a mirar otras cosas Claro Y no hay una cola No se sabe No se sabe Claro Si hay o no hay cola Sí ¿Qué hace uno? Se va rimando Se va rimando al mostrado Pero le voy a decir Se va rimando Siguiendo el camino Más corto A mí me pasó una cosa Que fue esa Me empecé a rimar al mostrador Con muchísimo éxito Hasta llegar casi al mostrador Estaba lleno El local Y ahí me di cuenta Con la última persona Que ingresó Que había números Y yo hacía media hora Que estaba ahí Bueno, pero No, no Hace media hora Me vieron todos Tiene que sacar Bueno, no No, señor Lo lamento Estúpido como usted No, pero Yo no sabía Los números De los imbéciles Son aquellos Son los colorados Todo el mundo me vio Puede ser testigo Hace media hora Vamos a atender Cuando ya estemos Por cerrar Bueno, ahora tengo que ir Hasta el último lugar Estaba casi en el mostrador Bueno Otras situaciones conflictivas A ver qué dice acá Estoy en la caja rápida Y la persona delante de mí Tiene el carrito lleno Bueno Ahí sí Yo sé cómo se procede Creo que le cobran solamente 15 productos El resto los tiene que descartar Pero entorpece Tiene que descartar ¿Qué hago? Lo tiro al piso No Pero además que eso entorpece No es más fácil decirle Esta no es la cola Claro Porque el tipo además empieza a seleccionar Y a ponerse indeciso Claro Y después deja todo ahí Y deja todo ahí ¿Y quién tiene que ponerlo en el estante que corresponde? La burra Bueno, bueno Soy yo acá que estoy atendiendo Está bien, no sabemos quién Recién vino un tipo que no tenía número Bueno Bueno Hablá con el encargado Dice aquí Los compradores que se colocan en la caja rápida Cuando no les corresponde Enfurecen a cualquiera Sí, sí Lo que pasa es que soy nuevo Y no vi el cartel ¿Dónde dice la caja rápida? Nuevo Muy nuevo no se te ve Me parece que está bastante usado Yo te tengo jurado No, ¿qué vas a hacer? Soy recién llegado a la ciudad Es la primera vez que vengo a comprar Y vas a cobrar el primer día Sí, sí El primer día vas a conocer Un city tour te vamos a hacer Acá dice Me olvidé el nombre de un conocido Bueno, esto es otra cosa Ya empieza a divagar el autor del No, hay Ahora hay Como colas heterodoxas ¿Cómo? Que son las de los bancos Veo que en los bancos no hay más cola No, hay una pantalla Hay gente sentada Sentada, sí Y usted sacó antes Bueno, como en los sanatorios Sí Sí, pero esto es más difuso ¿Por qué para su trámite? Entonces, ¿usted qué quiere hacer? Tengo que depositar Yo quiero getear un préstamo Bueno, getear un préstamo Ponga la opción Getear un préstamo Y le sale, por ejemplo X Minga 34 X0 34 Sí Y usted ve que sale El A208 Sí El J4 Sí Agua Y así Y sale muchos A Y ningún X Y el X no Y el X y ningún X Claro Y no Es difícil establecer un patrón De cómo va el orden Todos los X son Y Yo creo que está hecho a propósito Para que la gente no sepa Cómo quejarse Nadie reclama No están llamando al X Y es capricho Es capricho La máquina creo que sortea No, no sortea Sale cualquiera, sí Lo que pasa por ahí El que va a sacar el préstamo Con el número X El empleado va a estar Un montón de tiempo Claro Y yo tengo el número A Porque vengo a pagar Unas cosas de 10 pesos Porque hay gente Que tarda tanto tiempo En hacer cualquier cosa Sí No, bueno, pero Si yo Tengo muchas preguntas Para hacer Sí, pero Muchos llamó Yo soy porque van Sí, sí A cualquier lado Y siempre tienen algo Están por irse Sí, sí Y vuelven Y vuelven Primero empiezan a guardar todo ¿No? Lo pagaron Claro No encuentran la tarjeta Sí, sí La encuentran Van a buscar un producto Que se habían olvidado De comprar El tiempo está esperando Bueno, todo eso Y después Que se van Cuando usted ya Está haciendo el movimiento Para ocupar el lugar De esa persona Vuelve Sí Y dice Disculpame A todos los coños Que están allá ¿Cuánto cuesta? Bueno No, señor Bueno Hay un truco Que no sé si sale Que es el de Eludir la cola Y acercarse Por fuera de la cola Para preguntar algo Sí, porque Y a veces Es una pregunta Ojo que lo están mirando Todos los que Están mirando Todos los de la cola Especialmente Cuando usted Las farmacias O supermercados Pero especialmente En las farmacias Que hay una cantidad De productos Que maneja El mismo tipo Que le cobra Sí, sí Entonces usted Se arrima Por el otro costado Y dice Le voy a hacer Una pregunta ¿Aquel desinfectante Para axilas? Que hay allí ¿Hay? ¿Qué es el hombre? Sí, sí Bueno, démelo No, no Démelo, no No, démelo, no ¿Usted qué? Acabo de venir Le estoy haciendo Una pregunta No, una pregunta Es una acción No, lo peor Es cuando esa pregunta Que dice Perdón Una pregunta nomás Bifurca a otra pregunta Y a otra Y a otra Y a otra El tipo se queda De chamuyo Media hora Claro Pero ese desinfectante ¿Cómo viene? ¿Acá tiene la obra social De piloto De helicópteros? Sí ¿Usted es piloto De helicópteros? No, soy de la obra social No, bueno, sí Pero estoy yo esperando Sí Yo soy de Soy de la otra Soy del Sutar Pero yo estoy atendiendo A la señora Que es pilota De helicópteros Ah, usted es una señora Sí, sí Soy una señora Discúlpeme Mi marido es el piloto Pero por carácter transitivo Tengo la obra social Yo también Imagínense No van a dejar a la señora Es extensiva A conyugue Bueno, pero está bien ¿Qué producto de ese acón? No, pero espere Porque yo le estoy pediendo ¿Producto para el mareo En helicóptero? No, no, mire Yo estoy hace 40 hermosos minutos acá Sí, qué tal Encantado Y resulta que ahora Que llega el turno Aparece ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que tiene ahí? Aparece cualquier persona ¿Qué es esos productos Que tiene en el carrito? No, porque esto es lo que Es mi compra Pero además Esta es la caja rápida, señor Claro Usted en el carrito Tiene no menos de 60 productos No, bueno ¿A dónde dice Que esto es caja rápida? Y ahora estoy atendiendo A la señora Eso es la pregunta ¿A dónde es caja rápida? ¿A dónde dice que es caja rápida? No, porque el médico Me dio esta receta Que alcanzará Sí, bueno Pero estoy yo ¿Tienen remedio? Sí, sí Lo tenemos ¿Me puede decir cuánto cuesta? No, pero Se tiene que fijar en la computadora 900 dólares ¿Y en qué cantidades viene? Bueno, señora Pero esa no es una pregunta Viene en cantidades A granel Ahora, disculpe ¿Le puedo hacer yo una pregunta? Señor, espere un momento Que llegue el turno No, es que llegó mi turno Acá Atendemos por riguroso turno ¿No es cierto, señora? No, pero estaba yo Antes que la señora Mire, voy a llamar A la fuerza pública No, es que no tiene por qué Llamar a nadie A veces ¿Vos sabés con quién estás hablando? Sí, con la señora No, no Por favor Bueno, extraordinario informe Este Que nunca va a terminar De ser elucidado De un modo No Leguleyo Porque continuamente Se cometen infracciones Y ya me agarró la indignación Bueno, bueno Pero no es para indignarse Bueno Igual sí, es verdad Que en las colas Fluye la indignación Es algo Sí, sí Es posible ir a ver Por eso Los canales de televisión Van a filmar colas Y así todo eso Digamos Veinte horas De la programación Hay un tipo Con una cámara Viendo a la gente Que compra cosas Claro Y ahí seguro Va a estar furiosa La persona Y ahí se ponen Todos furiosos Y así Y sobrevive Incluso el televidente Se pone furioso Porque está harto Sí Bueno Discúlpeme Tenemos que hacer una pausa Por favor Viene el trío Viene el trío Sin nombre Sí señor Pausa Y para finalizar Dos palabras bastan Gracias Oficinanerd.com Pasión por el podcast De la podcast